y buenas tardes familia bueno mira la casita viejita pero remodelada la pusieron nítida esta casita de cuatro dormitorios dos baños te van a encantar andamos en el job mobile vaya esta es la 825 mira que chulería tienes el chisme space al frente está bien lindo mira quiero que veas el vecindario mira son casitas viejas son casitas viejas pero deja que la veas por dentro mira tiene hardwood floors está totalmente remodelada pintaron todo tiene el chrome molding arriba tiene los zócalos abajo vamos a verlo aquí tienen la asada este sería el comedor formal aquí tienes el family tienes un dormitorio allá y otro dormitorio allá y el baño de la visita aquí tienes la cocina mira qué linda chacho las remodelaron completita veo estufas de gas como me gusta veo un microondas no veo microondas veo nevera y freezer qué linda así que esta es la cena señor bendice este hogar clamo abundancia clamo prosperidad y que nunca falte comida en este hogar que tú crees está linda la cocina verdad que sí está bien aquí tienes el garaje que tienes puedes abrir tienes storage acá si tienes una puerta para salir por ahí aquí me imagino que va la lavadora y secadora aquí está el calentador de agua mira está viejita pero está bien linda déjame soltar las llaves aquí que vamos a enseñarte el resto de la casa dormitorio número uno vamos a empezar por acá ok entonces por aquí dormitorio número uno para mira qué lindo si me gusta que tiene la doble ventana mucha luz natural aquí tiene parece que ellos comparten entre los dos al baño este es el baño completo tiene ducha y tiene baño todo se ve nuevo chacho mira para allá dormitorio número dos no pude abrirle esa porque hay que entrar el aire este es el clóset ok ajá ese es el dormitorio número dos después del family el dormitorio número tres aquí a mano izquierda ajá también de esquinita con doble ventana tiene el abanico tiene aire central está bien lindo me gustó los colorcitos azulitos con con azul claro y azul oscuro y por último el dormitorio número cuatro que este es el que yo usaría para mi oficina que es el más chiquito ok tiene su closet y mi parte favorita bueno el chisme es place pero mira que patio lindo tiene esta casa a mi girasol que le gustan los árboles en el mismo medio de las casas mira ahí está para mi girasol mamita mira que lindo mira tiene aire central tiene patio no parece grande pero aquí se pueden inventar muchas cosas ok yo hay un huertito casero aquí yo me imagino mis perros cogiendo por acá gatos por los lados este es el cuarto de la cotoja ay bendito eso digo yo pero no mira este es el shop y que tienen salida para el otro lado aquí no sé qué hicieron tiene un carajito aquí atrás que se puede inventar muchas cosas ok que tú crees verdad que está bien linda yo haría un techito aquí y expandiría lo de los ladrillos con una media pared eso soy yo mira que muchas mira algo desde qué de china mira algo desde china veo flores algo de naranja mira las ahí ya para los que no saben las naranjas aquí después de febrero que es cuando viene un poquito de frío pues dura como un mes ese frío es lo que le da es la dulzura a este las naranjas ajá mira para mí era el sol mamita mira te la encontré yo siempre le busco flores a ella mira ese es para ti mi amor ok verdad que está bien linda si esto no sé por qué le pusieron no sé que había aquí parece que había algo antes me encantó la casita mira que chula bien arregladita no le duele nada está nítida vamos a ver los datos si chacho me gustó mira que linda ya irasol me dijo que estoy buscando casas muy caras que tengo que bajar de precios o estas caen en el presupuesto vamos a ver mira vamos a ver el baño tiene en la puerta que va para la cocina vamos a ver los datos ahora sí los datos dicen paraquite 825 vestibula no vestibula street lakeland florida 33801 esta casa es del 1925 remodelada totalmente 4 dormitorios 2 baños 1451 pies cuadrados o 135 metros cuadrados no tiene HOA tiene punto 16 acre de terreno eso es chiquito pero está bueno este listing es de Jack Fonten de Southern Compass Realty se está vendiendo en 349 1900 la puedes comprar en cash o con financiamiento convencional este pagó en impuestos 1338 el año pasado me gusta ver que tiene las 5 hornillas una en el medio y estas aquí eso me gustó me gusta esta estufa si chacho yo no soy muy cocinero pero me gustó esta cocinita mira me gusta que tiene el de esto profundo la nevera sabe nítida vamos a darle el último pase mi sin este es el garaje chacho aquí yo inventaría un montón de cosas pero me gusta más la casita atrás vamos a ver el tour completo si tienes preguntas llámame 407 3006 318 mira este cuánto está nítido este me gustó este me gustó este es el baño número uno este es el otro bonito ok me gusta más aquel este yo lo usaría para la visita y este es el máster ¿verdad? si en aquel grande está ah pero no tiene closet vamos a tener que usar aquel cuarto de closet ah no mira los closet aquí ok aquí hay closet ok vean cómo se van los closet ah bueno fíjate en el closet ahí ok y aquí hay otro más no no hay bueno aquí tienes otro bonito que en el último caso lo usamos de closet yo siempre buscando casas con mis girasoles este cuarto también me gustó este me gustó más aquel es más grande pero este me gusta más mira creo que sí y este de oficina ¿qué tú crees? si tienes preguntas llámame en el 407 300 6318 si es una pregunta simple con mucho gusto te la contestamos si es algo complicado te voy a pedir que hagas una consulta conmigo mira el bolito que no me gustó mi página paraísoenorlando.com yo soy Rialtor trabajo con Property Outlet International llevo tengo mi licencia desde el 1993 ahora en marzo cumpliría 30 años que tengo mi licencia desde mi raíz llevo más de 45 años viviendo en Orlando si tú conoces a alguien que lleva más tiempo que yo en Orlando y me la conoce mejor llámalo a él pero si no llámame mira que lindo tienen esto aquí que chulería la tienen bien bien linda ok si quieres que te ayude a buscar casa llámame 407 300 6318 yo lo primero que hago hacemos una consulta a ver si lo que tú quieres existe te buscamos financiamiento claro que sí me gustó este comedor yo me imagino una mesita ahí bien linda ¿verdad que sí? bueno familia si te gustan los videos dale like compártelo esta cocina me encantó compártelo déjame un comentario quiero saber lo que estás pensando ¿viste? estas ventanas se pueden abrir para que entre la brisa yo imagino ahora hasta viernes afuera abrir todas las ventanas y que entre la brisa por aquí hay cuatro meses el año que no hace calor en Florida que es diciembre enero febrero y marzo bueno mediados de noviembre bueno familia si tienes preguntas ya sabes llámame y como siempre te digo espero que estos videos sean de ayuda y de bendición para ti soy yo Rivera y estoy aquí para ayudarte Dios me los bendiga yo hice la bendición ¿verdad que sí? ay mamá colmo bueno si se me olvidó déjame hacerla de nuevo Señor bendice este hogar que nunca falte comida en este hogar cama abundancia cama prosperidad en esta casa bueno familia Dios me los bendiga cuídense